Mi nombre es Marta del Socorro Flores, habitante de aquí en el barrio La Independencia, Independencia 2. Este punto acá era mi casa, anteriormente, hace 19 años, se me cayó con un barranco y últimamente ya convirtieron eso en un basurero, que eso se llama mucho zancudo y mucho, ahora con el SICA y todo eso, y la gente no se concientiza de que eso nos perjudica a todos, a todos nos perjudica más donde hay niños. ¿Qué le tiraban por ejemplo en ese espacio? Hay colchones, hay roperos, de todo, hay de todo, de todo, y la gente tira la basura desde arriba y esas bolsas vuelvan por todas las escalas, uno tiene que volver a subir las basuras para acá, entonces yo quisiera que con esta actividad de aseo, que la gente se concientice que eso no es un basurero, ¿verdad? O que pongan la basurita pero organizada, ¿cierto? Y los días que pasa la basura, pero es que la sacan es cualquier día. ¿Y ahora después de esta jornada usted qué le gustaría que se convirtiera o piensa volver a habitar el espacio? No, no, me gustaría que hicieran un parquecito para los niños, o sembraran arbolitos o jardines, bien bonitos, ¿cierto? Que ese basurero se acabara ahí, porque es que no aguanta tanta basura ahí, y ese zancudero que levanta moscas, todo, es un perjuicio para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!